Artificamos desde ya nuestro compromiso por llevarles una cobertura electoral a la altura de sus demandas, la cual inicia el próximo 3 de febrero. De verdad y de corazón, gracias por dejarnos entrar en su casa y por permitirnos informarles diariamente. No quiero extenderme más y nada más me resta agradecerles a ustedes y a Dios por un día como hoy y los que vienen. Que Dios les cuide y les bendiga y comenzamos con Noticias Cuatro Visión, N4E. Feliz noche. Noticias Cuatro Visión, N4E. Yo soy Alex Pineda. Y yo, Ana Quintanilla. Amigos del Canal 2, tranquilos que ahí va la novela. Amigos del Canal 6, vamos con la película. Y los amigos de TCS Plus igualmente continúan con la programación regular. Nosotros nos quedamos aquí, Ana, en el Canal 4, con los casos e historias que nadie quiere contar. Bienvenidos. Familia salvadoreña, esto es lo que nos moríamos por mostrarles. Es lo que nos picaba la lengua por contarles. Y es que estamos en nueva casa, con nueva imagen, pero, Ana, con el compromiso y la responsabilidad de siempre que nos ha caracterizado a través de los años y con la incorporación tan agradable de esta mujer. Muchas gracias por recibirnos en su hogar, en esta casa que estamos estrenando, Ale. Le gusta tanto, Ana, que se queda con nosotros desde hoy para adelante. En adelante, todas las noches. Aquí nos vamos a desvelar juntos. Bueno, nos desvelamos, por supuesto, y no nos atrasamos más. Vamos de una vez a los titulares. Bienvenidos. ¡Murió trabajando! Recolector de basura fue atropellado en Soyapango.